Después de varias semanas sin reportar incidentes de este tipo, la Guardia Nacional informó sobre un aseguramiento realizado en Durango, mismo que consta de un tractocamión, dos semirremolques y el combustible que estos transportaban y que había sido robado en un punto de la República no precisado. A través de un comunicado, se informó que los recuperados son 65.000 litros de gasolina que fueron localizados a bordo de la unidad motriz referida en el kilómetro 164 de la carretera Durango-Gómez Palacio, esto luego de realizar un despliegue por esa zona de la entidad, al recibir una llamada de alerta por parte de los propietarios de la unidad motriz, que se dieron cuenta a través de sus mecanismos de vigilancia que había sido despojada a su chofer. Al llegar a ese punto, sin embargo, los oficiales de la Guardia Nacional ya no encontraron a los presuntos delincuentes, pero sí el cargamento íntegro, por lo que procedieron a su entrega a la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones correspondientes. Se desconoce, toda vez que la Guardia Nacional no lo precisó, ¿dónde ocurrió el robo de esta unidad? Con imágenes de Martín Alarcón, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.